Hoy es miércoles mitad de la semana, YouTube busca el show de Luindy y dale like en este video, comenta, gracias a todo el que ha visto las historias de los talentos que está en este canal y el documental del millón de suscriptores que está en mi canal principal, Luindy Corporan, vaya a verlo, corra. Señora Lápiz Consciente cerró dos tiendas, Santiago y La Romana de Oyo, su marca, estas tiendas cierran y Lápiz, aunque ofreció declaraciones en un live, dijo que lo que viene es muy fuerte, mucha gente comenzó a atacarlo porque es sinónimo de fracaso para el hater, el simplemente cese de estas tiendas, que él no ha dicho la razón, hay alguien que filtró y le escribió a DJ Topo que Lápiz canceló el personal de La Romana y canceló el personal de Santiago, aunque él no ha dicho nada, anoche hizo un live donde estaba diciendo que van a sorprenderse con lo que viene, además de una captura de pantalla que subió de la venta total del pasado mes, que creo que fue en dólares la cantidad que él subió. Creo que lo que él subió fue la venta a nivel virtual, pero en el live él comentó que una de las razones por las que cerró la dos tiendas es como que un cambio que viene, como un giro que viene dentro de la marca y parece que no le convenía tener esas dos sucursales. Dice que va para otro mercado. Sí, van dirigido a otro mercado. Por ejemplo, él puso este post que fue la venta total, no sé cómo burlarme de estos chupapi, casi un melón online de los verdes. me satisface causar envidia en el corazón de todos estos infelices. 810 mil dólares. Sueñan con verme caer y eso es imposible. Arribísima de todos, lean bien. Arribísima de todos. Y entonces, de las marcas que quedan, queda entonces la de Vaní, la de Piantini, Ollo... ¿Y Santiago? No, esa fue una de las que se... Queda la de Piantini, que es la de acá, ahí mismo está el restaurante y están los estudios de grabación. Sí, es una plaza muy cómoda. Esa plaza está por la Lincoln, por ahí. Exactamente, fue por el Frente de la Libre. Ah, ya me acuerdo, que tengo que hacer algo hoy a las 10. Donde él hizo un encuentro de prensa y todo. Ahí mismo. ¿Pero está quién? En Santo Domingo. Sí, está en Piantini. Sí, está en Piantini. Sí, en la Lincoln, cuando se llega por el Diario Libre. Una plaza muy exclusiva. Ah, muy exclusiva, Luis. Sí, es una plaza muy exclusiva. Creo que Betty Jerónimo también tiene una tienda ahí de lámparas. No sabía. La tienda esa de lámparas es de Betty Jerónimo, la próxima alcaldesa de Santo Domingo. Venga, ¿por qué esto es motivo de burla en las redes sociales cuando alguien fracasa en este tipo de empresa? ¿O es por ser lápiz consciente? Yo creo que por ser lápiz. Y yo no lo llamaría como que fracaso. O sea, te estoy diciendo como lo ven seguidores. Yo sé por qué él lo hizo. Yo sé la realidad de por qué él cerró las tiendas. Pero los haters, tú sabes que a veces se montan en olas. Como fulano quizás comienza a tirar la bola por ahí y a decir que eso es un fracaso. Quizás todos esos seguidores borregos simplemente se han montado ahí sin saber qué es lo que lápiz va a hacer con eso. Como felices, Richard, burlándose de lo que entiende que puede ser la desgracia de una persona. Recuerden que eso me sucedió a mí, que me hicieron un bullying. El video y la vaina. Exactamente por el tema del salón. Déjeme decirle que hay centros comerciales, por ejemplo, tú puedes poner un negocio en una plaza y no necesariamente es que tu negocio no sirva, sino que la plaza, como fue mi caso, no te convenga. Hay muchas razones por el cual un negocio puede cerrar. Además, lápiz un tipo muy solvente, con mucho dinero, que puede mover esa tienda y puede tener la tienda en otro lugar. O sea, eso de verdad yo nunca lo voy a entender. Y además negocio. Si a ti eso no te está dando resultado, tú no tienes por qué estar gastando dinero o una inversión. Eso es increíble. Mira, yo vi que Candy Flow, por ejemplo, que tenía un salón, le fue mal y lo tuvo que cerrar. Y hay muchísimas mujeres que han tenido negocios que lo cierran. O sea, ¿eso es normal? Pero es que eso no hay nada del otro lugar. Es que realmente esto de lápiz, que se ha hecho muy viral, es por el tema con Santiago. Porque Santiago lo sube y se burla del tema porque como el lápiz ha dejado la música y se ha enfocado... Pero que Santiago ponga una tienda también, a ver si le va igual. En ser un empresario. Por eso yo también estuve viendo historias de lápiz. Es que todo el mundo ha fracasado en algo. Diciendo, yo nunca he criticado el tema de la cerveza. Porque tú sabes que esa cerveza no es tuya. Y entonces por ahí fue que empezaron, tú me das y yo me doy. Eso es normal dentro de los negocios. Realmente no. No, no, pero así es muy fácil. Es que la cerveza no es de ellos. Todo el mundo lo sabe. Pero es que así es muy fácil tú invertir cuando tú eres la imagen. Cuando tú eres la imagen y cuando detrás de ti hay un gran grupo económico que se encarga de todo. Es diferente a cuando tú eres duela. Recuerden que esa gente tiene un beef, tienen un echabaineo. Y también yo creo que todo lo que pasa con Santiago y la gran atención que el público le pone cuando habla de lápiz porque lápiz lo apoya, le responde, lo pone en el puesto. Y lápiz es peor que la coge. Es que yo entiendo que lápiz no tiene que responder. Lo que pasa es que ellos tienen una dualidad que tú me dices, que yo te digo. Por ejemplo, ayer las redes sociales estaban virales. Ellos son el yin y el yang. Lápiz se fue a lo personal porque está encabronado. Sí, está molesto. Ayer le hizo un live, le dedicó un live donde se fue a lo personal por el simple hecho de que, conchole, todos los que hace lápiz le buscan la quinta pata. Eso mismo que está haciendo lápiz lo han hecho otros artistas a nivel internacional. Han cerrado negocios que es normal. Hay pilas de artistas que compran apartamentos aquí para Airbnb. No le funciona y ¿qué hace? Lo venden como un apartamento. Pero me preguntan ¿por qué Santiago se burla de eso? Porque yo entiendo que... No, porque en el caso de yo, quizás si a otra gente, él no lo toma como una burla. Mira, por ejemplo, si es lápiz... Es por ser lápiz. No, no, si es lápiz, si es vaquero, si es Capricornio, si es Luis, si es Carlos Durán, si es Melime. Él se va a burlar. Él se va a burlar porque es el fin. Pero donde compran, venden. A él le puede pasar. Bueno, pero él cree que eso nunca le va a pasar. Él tiene una empresa y todo el que tiene una empresa, todo el que tiene el negocio está propenso a que le pase cualquier tipo de situación. O sea, ¿por qué tú te puedes jubilar? Pero vuelvo y les reitero, para mí no es un fracaso, para mí es simplemente una etapa que concluyó en esas dos provincias importantes del país y que vamos a ver a partir con lo que él viene para este 2023. Y además, Luigni, como decía ahorita, si económicamente hablando no le es rentable tener dos tiendas ahí y tú lo que estás teniendo déficit en vez de superávit, entonces es lo normal que tienes que quitarlo. Para mantenerle los ojos llenos a un público que no le interesa, tú vas a mantener un negocio y que no te está funcionando. A mí lo que yo lamento aquí son los empleados que han perdido su trabajo. La gente no piensa en eso, la gente simplemente se está burlando de lápiz consciente, pero hay una empleomanía que lamentablemente ya no está y que han perdido su trabajo. Y que olvidan que es otro dominicano. Tú sabes que cuando lápiz puso esa tienda en La Romana, a mí me gustó, primero es un lugar bastante exclusivo y caro porque era una plaza que acababa de abrir, Multiplaza La Romana, pero yo siempre me preguntaba realmente si le funcionaba ahí, cómo ya me dieron una orejita detrás de lo que viene. Yo sé que lápiz al final también lo anuncia para crear el morbo, porque el tipo es un estratega del marketing. Vamos a escuchar un poquito del live de anoche, ya que Eduardo Familia no quiere hablar. Ay, pero yo ni me acordaba que estaba ahí. No, tú sabes que él no va a hablar, porque él tiene opiniones a favor que él no lo va a permitir. Tú sabes, vamos a escuchar. Yo te tenía que decir que le bajé de maestro para allá, maestro, diablo, tú eres una enciclopedia, la verdadera universidad, gracias. Y ahora tú eres un detractor. Mamá. Tú te estás volviendo loco, compadre. Tú no corres a nada. Tú no te das cuenta que tú te puedes vestir de lo que tú quieres, como quiera tú te veas así. Ah, pero ese es el live a él. Vamos a ver dónde le explica por qué se rola. Ah, mi próxima movida. Van a ver pilas de personas diciendo, van a ver pilas de personas diciendo, yo lo conocí a él en qué sé yo dónde, yo lo vi una vez en que en tal lado, él estudiaba conmigo, él qué sé yo, que conmigo, yo lo vi en qué sé yo dónde, yo lo vi en qué sé yo, en tal lugar, porque las personas son así. Ustedes van a ver que lo creen, que nosotros estamos hechos. La gente disfruta más los fracasos que los momentos de éxito de los seres humanos. Increíble. Eso queda demostrado. Nos burlamos más. Cuando se trata de un dominicano. Ahora, vamos a todos a hacer silencio para que Berfamilia dé su opinión del tema. ¿Qué tú opinas, Berfamilia? No le lleven la contraria porque ya sabemos cuál es su opinión. Dale, Evo. Qué lindo. Bebe agua. No tienes nada que decir. No. Ok. No, no, yo quiero escuchar tu parecer de lápiz. ¿Qué tú opinas de eso? Del cierre de las tiendas. No, 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 de eso no me importa realmente. Pero como tú que has trabajado en negocio, tú crees que... No, no me interesa, no que no me importa porque sea lápiz, sino que eso no me interesa. Lo que me llama la atención, por vez número 2793-794-5, en el folio 33, es que lápiz, una vez más, la está estrujando al pueblo dominicano de que él tiene dinero. ¿Y qué tiene que hacerlo? Pero todos los urbanos son aquí. Sí, otra vez. Porque si agarran y me atacan, yo tengo que defenderme. Otra vez le están diciendo que tengo olla. No, 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 no pregunta, pero tiene, tiene. Sí, claro, tiene. Siempre y cuando tú tengas, si puedas demostrar que tiene, tú puedes echar vaina. Sí, pero que cada vez que tú te minimicen con eso, otra vez el discurso es que tú tienes. Ya todo el mundo sabe que tú tienes. O sea, no hay forma de quedarse callado con eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué él se tiene que quedar callado? ¿Y por qué tiene que responder si tú lo tienes? ¿Y por qué él tiene que aguantar que Santiago diga lo que quiera? No, porque yo no estoy diciendo en lo que le vayan a decir, no, sino que el discurso es el mismo. Además, le está diciendo que fracasó. Entonces, el que fracasa, fracasar es una palabra muy grande, Eduard. Entonces, una gente con dinero no fracasa. Simple y llanamente esto no me dio resultados y yo los quito. Ustedes son los negocios que cierran lo bichini, que no funcionan. No, no, lo bichini nada más. Lo que pasa es que las empresas internacionales también. Sí, pero que esa gente no andan cacareando que son ricos. No lo andan cacareando. No tienen por detrás una gente con seguidores metiéndole y montando el fila. Perfecto. Entonces, ¿usted se va a pasar toda la vida aguantando la presión de los seguidores? Bueno, pues mira tú lo que vamos a hacer. Tú vas a traer un listado aquí de todos esos artistas que nada más viven con ese discurso diciendo que tienen. No, pero que es la realidad. No, pero lo podemos mencionar aquí ahora mismo. Claro que sí. No hay que ser Toxicrow, el Alfa, Buloba, el Mayor y Lápiz. Ellos cinco son los que viven ostentando de que tienen de que sí o que no. No sé. Y el Mayor. Lo cual de esto ya se le fue. Yo vi una foto. Llámalo. Tengo par de días que no se den. Llámalo. Ahora yo te voy a decir algo, Eduard. Lápiz no empezó hablando de lo que tengo y lo que no tengo. Todo empezó porque las cuentas oficiales de esa tienda subieron un comunicado informando del cierre. Exacto. ¿Y quién empezó a atacar esto? Gracias. ¿Quién empezó a tirarlo? Entonces, déjalo que hable y se defiende. Pero que hasta cuándo tú te vas a defender con el mismo discurso. El Lápiz tiene dinero para hacer 100 tiendas más. Exactamente. Y como viene a ver, lo que viene es muchísimo más grande. Pero, Eduard, yo me alegro. El discurso no solamente fue eso. Él explicó ahí de que viene con unos nuevos proyectos. Bueno, entonces, espera que... También le mandó, le dio sus palabras a Santiago y también nos envió a todos los dominicanos porque él dijo que el 70% del dominicano no sabe leer ni escribir. Entonces, también nos mandó el emplanador a todos. Pero, pero qué bueno y felicidad. Entonces, cuando llegue ese momento, entonces tú le demuestras al público de que tú estás ready. Es que el que estás ready, Richard, no anda hablándolo. Estoy de acuerdo contigo, pero esa es parte, tú sabes, de la cultura del urbano. Pero entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en esa chelcha? Hasta el que no tiene, dice que tiene. Y yo te voy a decir algo. Si al final él le saca beneficio a este sonido con su marca, con el cigarro, 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 con el cigarro. Es válido. Y yo te voy a decir algo que yo no entiendo porque este medio, que yo entiendo que de Santiago o Matías, de último minuto, ¿por qué se deja envolver tanto? O sea, me... Pero permiso. Ah, es de él. Ah, entonces él puede hacer lo que quiera. Pero déjame dar mi opinión. ¿Puedo? Ellos tienen una línea. Si fulano reporte allí, es una noticia para ellos. Yo estoy segura que si la noticia fuera de Alfano no empezara, adivinen, fue a Lápiz y cierra tienda. Va a seguir. Héctor Romero, ¿y qué pasa ahí? Héctor, un periodista. Dice, adivinen, fue a... No. Héctor no es el director de ese periodista. Sí, claro. No, pero eso no está, señora. Es el director, pero es un empleado. Ah, entonces ellos lo pueden hacer. Claro. Por Lápiz puede hacer lo que le dé la gana también. Perfecto, pero es que tú me estás demostrando otra vez con lo mismo, que sabemos que tú eres rico. Bueno, es que tú quieres. Ahora, yo no apoyo su lío, su vaina, su dime y direte, que lo resuelvan ellos dos, porque al final hay mucha gente detrás que piensa que ellos se ponen de acuerdo, porque a mí me parece raro que cada cosa que le dice ese muchacho a Lápiz, Lápiz les responde todo. Eso es. Ellos se responden todo. O sea, literal, todo. Pero no me gustó que se fueran a lo personal. Ya ahí mencionaron gente, eso no está bien. ¿A quién? Le digo fuera del aire, Lápiz está muy molesto, pero le doy el beneficio de que tanto hace una gota en la roca y Lápiz está alto. No, y también la copa. Pero que si está alto, pero que entonces, Lápiz, consciente, te hable Dual Familia, escucha mi voz, por favor. No lo escuches, Lápiz. Ya, tú tienes que tomar otra medida, hermano. Que le doy una galleta. No, no, no estoy promocionando la violencia. Por eso. Pero discúlpame. Mejor que lo hagan ready, que diga que tiene. No, 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 pero que haga, ya, tenemos que pasar ya a otra etapa, que ese es responder lo largo. Ok, más o menos, ¿qué te gusta? A algo, no a algo, a algo tiene que pasar. Pero dale una estrategia. Otra cosa tiene que hacer ya. Pero como que que se vaya para la luna. No sé, no sé. Tú te la luna. No sé, pero tiene ya que eso de tú estás repudiéndole con la y a la gente, ya eso no está. Pero tú te quedas sin argumentos porque tú estás diciendo, tú lo estás mandando a él a hacer otra cosa. Sin embargo, tú ni siquiera una sugerencia tiene. Es que yo no te voy a dar sugerencia porque yo no soy asistente de Lápiz, ni soy asistente de sugerencia. Bueno, pero yo que estás comentando. Que estamos alto de que usted diga que es rico, que lo sabemos. Bueno, pero así mismo. Que lo sabemos. Así mismo espero y guárdame la grabación por ahí para cuando venga el señor Alfa también a restregarle a todos los pobres. Que también está mal, lo he dicho. De que es rico. No, pero cada vez que pase. Y sí, está mal, lo voy a decir cada vez que sucede. Hastiados. La diferencia es que el Alfa no coge esa presión de la gente. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué ustedes están hartos, Richard y Eduard, de que personas que tienen su dinero lo muestren? ¿En qué le afecta eso a ustedes? Pero el Alfa regaló una Mercedes y tú dijiste que está bien. Claro, que también es un regalo. Y eso no echaba un... No, porque tú no estás cogiendo presión de la gente. Tú no la regalaste por presión de la gente. Tú no regalaste la... No, charlatán, no. No, no, discúlpame. Eso color del entero te lo vuelvo a poner. Vamos, directamente la ambor del aire. No puedo con esto ya. Perdón, él regaló la jipeta por presión de la gente. ¿Quién? No, el Alfa. ¿A quién le regaló presión? A su esposa. Pero el Lapis subió una foto. Es que está cogiendo presión sin necesidad, men, que el que la tiene no puede coger esa presión. Escuchen, es que no está hablando del Lapis. Es que el que la tiene no puede coger la presión. Si a ti viene un Instagramer nuevo o un TikToker a meterte presión, tú no la puedes coger. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Eduard? Que eso le funciona. Él lo usa como promoción. Es una cultura. Es una cultura ya. Ahora mira qué pasa. Él, el Lapis, cerró esos negocios. Dale, duro. Cerró esa tienda. Pero ahora él viene con un negocio nuevo y eso sirve de promoción. Len, you take el punto neutro, que yo creo que tú no eres de ninguno de los dos. Cada ción trae consigo una ración. Además, Lapis es un artista muy ducho. De los artistas urbanos que tienen más conocimiento es el Lapis. Y yo creo que él se está preparando para luego retirarse. ¿Tú eres Lapisita? Quizás sí, quizás no. No, no, pues no dijiste nada. Ah, no, pero ven acá. Tú no dijiste. ¿O sí o no? Bueno. Oh, pero no, no lo pongan. Sí, claro, claro. No, no, que ustedes quieren que sea Lapisito obligado ahora también. No lo pongan en esa esquina. Tú haces principalmente. Ok, ¿y qué opina el público? Porque al final yo también quiero saber si hay gente que está como Eduard Cansado o lo ve bien que él cada vez que se dé esa situación restregue su éxito que tiene cuarto. Por ejemplo, a Lapis no lo sueltan con el Canry. Señores, ahora mismo cualquier gente sale con 100 mil seguidores y tiene un vehículo de un millón de pesos. No, pero no te lo creo. Eso, no. Hay que ver si tiene en el papel. Y un millón de pesos de cuarto. No, pero lo tiene. Eso es lo que te digo. Y hay gente que sigue todavía con la carta. Señores, Lapis tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero, pero coge la presión. Entonces, cuando tú coges la presión, la gente te sigue cajeteando. No la coges siempre. Dice tú. Lapis es demasiado inteligente. A la única gente que él le responde, yo sé por qué le responde. ¿Pero hasta cuándo le va a responder? A ti no te va a responder nunca. No, que no quiero que me responda. Si ese es su entretenimiento. Además, Eduardo, él lo está aprovechando para poder también explotar su marca y lo que viene por ahí. 809-338-1037. El fanático de verdad del movimiento. No tiene que ser fanático de Lapis para que la opinión sea real. O usted que no es fanático. ¿Cómo ve esto? Vamos a escuchar a la gente. Hello. Buenos días. Buenos días. Adelante, mi amor. Señor, ¿qué tú opinas de este bregete? Yo opino que está bien en la tienda. ¿Qué? Él está usando su site para buscar, para su marca. Santiago Matías siempre vive en la tienda. Ay, se está cortando. Llamo otra vez mi vida. Que Santiago Matías se queda sin contenido y usa la sinconsciente. Hello. Buen día. Hola. Santiago Matías tiene contenido. Adelante, cuéntanos. Santiago Matías. Pégate bien al, por favor, quítenlo de altavoz. Sí. Y pégense un poquitito al teléfono para que se escuchen íntimo. Dale ahora. El chino de este lado del 13. Dale chino, ¿qué es lo que? Oye, tú sabes que los envidiosos celebran la derrota ajena por falta de victoria propia. Oye, un filó, ese lapicita, ese lapicita. ¿En qué libro dice eso? El chino Coelho. Qué frase. Oye, ¿cómo fue? Los envidiosos celebran la derrota ajena por falta de victoria. Por falta de victoria propia. Diablo. Ese lapicita, un tipo culto. Anótenlo. Y lo leyó antes de llamar. Pero lo dijo. Pero es de los pocos, por lo menos, el lapicita es de los pocos que a sus seguidores le transmite ese tipo de conocimientos. Hello. A diferencia de los demás. Que ellos no se lo aplican, ¿no? Pero es verdad. Mucha cultura, mucha cultura. Buenos días, bendición equipo. Adelante. Dímele a Edu a que yo tengo un cofal aquí para el dolor. ¿Y qué es esto? Si le molesta tanto que el lapicita que él tiene. Respóndele, Edu. No, no, no. Tú dijiste que después de los tres meses tú le ibas a responder a otro mundo. No, porque él le respondió con educación. Hay niveles. Simplemente le tiene una pastilla para el dolor. Hay niveles. No, no, porque él me habló con educación. ¿Qué opina el público? ¿Deben lapicita poner en su puesto a los distractores? ¿A los haters? Lo que pasa es que, atento a ese discurso, señores. Mucha gente ha cambiado la percepción del lapicita. Sí. Sí. Porque se montó en la ola. Gente que no era fanático. Que simplemente una gente que lee un comentario de páginas. Porque el que es fanático del lapicita conoce la realidad del lapicita. Y sabe que este tipo de tácticas. Él siempre la ha utilizado a nivel de redes sociales. Pero está molesto. Se ve lleno de oro. Está muy quillado. Ya él no es artista. Ya ahora tú tienes que buscar unos seguidores faranduleros. Y unos seguidores ya que te compren. Mira, mi amor. Te puedo traer la lista de lo que dejaron de ser artista. Buenas. Por eso mismo. Buen día. Él es como Watson ahora. Buen día. Buen día. Buen día, granduleros. Amén. Igual para ti. Richard, cuánto falta hiciste en el programa. Ya estoy aquí, mi amor. Así que aprovecha la llamada. Cuéntanos. Dale. Oye, yo no sé tanto que la gente le dan al pobre lápiz. Tanto que le dan, tanto que le dan. Porque si él tiene o no tiene, ¿a la gente le importa eso? Aclara una cosa. La gente no. Una gente. Claro. Hasta aquí a tu matías. Hello, buen día. Hello, buen día. Buen día. Dímelo. Hermano Richard, hiciste falta en el programa. Gracias. Ya estamos aquí. Luis, mi aumento. ¿Cuántos hablan? Dale. Pero señores, Luis. Dígame. ¿Y cómo que podemos medir cuando una gente está bien? ¿Por qué ese tipo está propio? ¿Ese tipo está sano? Yo no sé. Buena pregunta. Yo no sé por qué la gente tanto jode. ¿Por qué ese tipo está sano? Y entonces, gente, atrás de un teclado de segundero que están en olla, que lo que están atrás de los 100 pesos, de los 100 dólares que le ponen. Robando Wi-Fi. ¿Y si acaso le ponen eso? Robando Wi-Fi. Y azarando por un maldito repose. Y cogiendo el prestado. La compañía de teléfono apretan 30 pesos. Ah, el préstame. Buen día. Buenos días, muchachos. Saludos a la familia y a Luis Nicol Borano. Adelante. A ver, hermano. A ver, si pero. Si pero. Yo pensé que te había ido el 2022. Si pero estaba perdido. Dale. Mi amor, estamos aquí en sintonía con Luis y el mejor programa de toda la mañana. Eso es. Dale, dale. Eso mismo le hice a Bolia, a la 8 y 20. Dale. Oye, que yo vía a Lapi buscando una asesoría con Alberto Vargas. ¿Qué sería? Ah, tú sabes. Con Alberto Vargas. ¡Rapando! ¡Ah! ¡Hello! Buen día. Buenos días, equipo de la mañana. Buenos días. ¿Qué es lo que? Luis, ni la frase que te voy a decir ahora. Esto lo he escuchado muchas veces, pero tengo que decirte. El que no sabe por dónde va, ya llegó a dónde iba. Esta gente nada más sabe hacer lo mismo dormiendo. ¿Pero qué? ¿Pero qué gente? ¿Qué más? Ellos. La gente de Santiago Matías. Ah. No más el Lapi, Lapi. No tienen más, más. Si él no le respondía y no le pusiera atención, no lo hiciera. Exacto. Aplica la frase, mi amor. Porque también, también, yo siempre le he dicho, ¿por qué le responde todo lo que dice? Claro, porque Meli Mel es otra también de la que le responde todo. Sí, pero Meli Mel ya no le responde. Que no hiciera todo lo que pasó esta semana. Pero ustedes vieron todo lo que le dijeron a Meli Mel durante cuatro días completos. Ustedes lo vieron. Ella respondió un solo día. Bueno, pero respondió. Pero un solo, antes Meli Mel, antes Meli Mel le dedicaba los cuatro días y cuidado si el cinco, ¿ahora qué ella hizo? Acabó todo, subió para la victoria un día y soltó esa banda. Ella respondió directo a mensajes de él. Hello, buenas. Él le hizo la restricción. Adelante. Un tema que hace famoso a gente que no suena. ¿El qué? ¿Qué? Lapi Consciente. Pero bájese en radio que no entendió nada. ¿Quién es famoso y qué? Él dice que el que quiere buscar sonidos se arreglinda de Lapi Consciente. ¿Qué usted opina, Axel? Que lo siento como tímido. Yo no lo veo como un fracaso lo de Lapi porque él se está preparando para algo duro. Ustedes quizás se van a quedar con la boca abierta cuando él llegue y diga, ¿cómo que se llama donde está la pantalla en Estados Unidos? Times Square. No, ya esa pantalla la ha usado todo el mundo. Que no vaya para acá. No es ahí. Es que te ponga una tienda ahí mismo. No. Llévate de mí. No, no. Se refiere a poner una tienda en Times Square. En Times Square. En Times Square. Si él va a la pantalla, no va a la zona. Y eso le quitaría tiempo. Digo, una vaina en la Romana. No, pero el anuncio. El anuncio sería. Yo hiciera lo mío. Sigue siendo la misma pantalla y cara igual. Aunque haya salido todo el mundo. Yo no salió. ¿Está tiquita? Pero se cualquierizó. No, mentira. Se cualquierizó la pantalla. No. A mí con que no. No, no, no. Pero cualquierizar. ¿Tú sabes cuándo 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 cuándo? Exacto. Bueno, me enviaron que cuesta unos segundos 500 dólares. ¿Segundos? No, no cuesta 500 dólares. No, no cuesta 500 dólares. Cuesta mucho más. Te voy a enseñar de escase. está mi amor porque hay en el centro no está no es que cuesta 500 de los buenos días hola me voy a hablar como una dominicana como empresario que amazon gracias no y las empresas que luego de pandemia tuvieron que cerrar tener cese de sus operaciones claro y también hay que tener algo pendiente las ropas del señor el lápiz no cuentan tres pesos son ropa diríamos con exclusivos diseños tienen ya voy a apoyar la marca de lápiz yo voy a mandar comprar un t-shirt porque tú no vas a comprarlo tú no voy porque no quiero tienes que ir yo voy contigo si tú vas yo voy contigo y compro uno yo ahí mismo vamos a ir hoy vámonos a la 10 por la salud de mi madre por la salud de mi madre es importante que te compre un atuendo de lápiz yo solo veo a alguien puesto o sea por fin veo en la realidad en los círculos en los cacicajos no usamos un oyente un oyente fácil rápido así chequea un oyente que ha comprado la ropa que no es verdad y por qué no yo fui compré una vez un poloche donde está la persona yo recuerdo y yo tengo gorras y todo de allá y yo soy tú y me cambiará de ahí porque es el único polo que el polo se va a pegar el caballo atención andró que atención andrócle la sala favor mandarme un t-shirt de la ropa que te lo mande andrócle día a mí me ha dado buen día a mí me lo dio fue en yurka hello buen día buen día dime a ver voy directamente para edward familia ey ey un lapicita cuidado y por qué que el santo le tenga al lapicita por qué o el santiaguita o que alfista 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 no yo soy edward familia pero yo estoy raro con edward para mí que él está buscando un laito para allá porque él apoya todo lo de la alfa todo lo que hace el alfa pero su opinión enemigo del lapicita no puede estar de acuerdo con nosotros es que él está muy de acuerdo con el tipo no no porque tú tienes que tener algo claro hay cosas con las que no estoy de acuerdo con el lapicita tampoco y lo he dicho aquí claro y ojo hay cosas también en la que yo en algún momento estaba de acuerdo con edward exacto ahora no en este comentario pero hay en cosas que yo he estado de acuerdo con axel te lo voy a decir otra vez ay no se lo diga está buscando un light igual que Moisés se han echado medio género de enemigos para buscar un light allá escucha te lo voy a decir otra vez y espero no repetírtelo por ejemplo en el 2023 fui yo que me fui ay no te echaron el show que los tiene amaneciendo despierto